bueno vamos con la siguiente recomendación de usted aquí este muchacho me visita pero no viste primero facebook o tiktok dice que me vio vía tiktok mire ese toño desde ayer necesito que me le cambie los frenos a mi carro bueno aquí le vendemos buena calidad de frenos y vea usted si te quiere sólo cambiarle frenos pues está bien aquí te vendo de buena calidad de usted color verdes cerámico del que no te tira polvo ni te chilla vea usted el disco está en buenas condiciones pero siempre se le recomienda al cliente que cuando vaya a cambiar de frenos se recomienda el disco también si ya tiene grado para poder leer una garantía de dos años de garantía por vida no freno bueno en este caso para la recomendación que le voy a dar usted está pensando en cambiar estos frenos en unas ocasiones lo va a poder hacer manual sin usar la computadora pero en otras veces si usted no lo puede hacer lo que va a causar es dañar su sistema y ahí le va a salir más caro entonces en este caso que lo que estamos haciendo vamos a hacer el servicio ahí está que lo que estoy haciendo ahí lo estoy poniendo un modo de mantenimiento para evitarme el problema de estar si no tenemos la computadora quitar el motorcito regresar el el émbolo de regreso y después hacerlo verá entonces más trabajo mientras lo hacemos con la computadora cheque al toque y te vas a evitar algún problema que después te vaya a caer marcando luces en el tablero así que ya sabes si quieres cambiar tus discos y tus frenos visítanos aquí en las 50 10 gareth avenue 2 40 35 4 8 8 9 7 primera parte